que pedo barros bienvenidos a mi canal claro que si chicos este juego se llama run claro que si tal y como lo dice corre corre perra corre es la primera vez que voy a tratar pero sé que da miedo soy una jota chicos y yo sé que a ustedes les gusta verme sufrir así que pues vamos a darle chicos vamos a darle un nuevo juego uno normal porque si lo pongo hard pues obviamente me voy a los pierdo así que qué novedad empezamos obviamente en un cuarto encerrada wow qué pinturas tan más hermosas para nada me da miedo se cerró la puerta sola estás bloqueada me está diciendo y pues por la puerta donde está la sangre que acabo de pasar se vio un niño corriendo por ahí semi desnudo acá bien graciosín no pasa nada chicos obviamente esto completamente normal ven niños corriendo miren chicos tenemos que seguir la sangre pero está cerrada me está diciendo que está cerrada aquí vamos a tratar de buscar una llave o algo aquí no sé no se ve nada ya no puedo tocar el piano no sé oye no suena chingados para que compran un pinche piano que no sirve wey o sea que esperaban o sea oh qué es esto unas baterías oh para la lámpara de seguro para que no se me apague pues sigamos vamos a tratar de buscar algún lado a ver aquí esta puerta de aquí oh mírenme ay chicos ay chicos ay chicos qué fue eso mua muata para nada miedo vamos a abrir las puertas hola alguien aquí hola 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 jajaja ay chicos oh what qué pedo yo me estoy estremeciendo chicos oh my god oh más baterías excelente y vamos adelante chicos wow Creo que estamos en un lugar donde hay mucha gente, muchos cadáveres Miren, otras baterías, vamos a agarrarlas Hemos encontrado el piano 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 1, dos veces Muy buena, muy buena Vamos a tratar de regresar al lugar donde estaba el piano, chicos Chingado, no veo nada Se abrió del otro lado Ok Volvimos al piano Qué novedad O sea, que cada vez que apago la luz ¿Me está contando algo? Ok Ok Vamos a trabajar Ok Ya toqué la canción, chicos Ahí está la... ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está la puerta del código cuadrado Hexágono, este no sé qué es Pero bueno Ya toqué la melodía de hace ratito Y pues... Veamos a ver si ya se abrió esta puerta Sigue lo... Lo que haga Ay, chinga la madre Me lleva, me lleva, me lleva Tengo que encontrar algo por aquí Uh, aquí hay algo Oh Tengo que encontrar llaves Por algún lado Pero no hayo nada No encuentro cadáveres por todos lados O sea, lo normal Ok Tal vez ya puedo abrir aquí No puedo Necesito un código con números Pero no me sé los números Así que... Valí madre Aquí se ve que es otra puerta Pero no me deja salir Ahora vamos por acá A ver qué es por acá Está bloqueada Ay, chicos Estoy estampada, chicos Ya no sé qué hacer Ya pasé por todos los cuartos Se supone que... Tengo que tener una llave No hago nada Por este lugar Me acuerdo que pasé Pero... ¿Qué pedo que es esto? ¿Cómo mover el reloj? Bueno No lo puedo mover Por aquí tiene que haber algo Por favor Unas llaves Algo Necesito una salida Si no, ¿cómo voy a avanzar? Pues aquí estamos otra vez En el inicio, chicos Pero... Pero no... No encuentro nada O sea, ¿dónde me voy? Después de lo que me acabé de encontrar, chicos ¿Dónde tengo que poner esas figuras? Cinco minutos después Ok, estuve buscando por bastante tiempo Por todos lados, chicos Y me encontré un código El de la puerta acá con números Vamos a poner lo que me encontré, chicos Vamos Ya la voz abierta, chicos Podemos seguir avanzando Qué emoción, chicos Ya se viene la parte perturbante, chicos Ya me puedo ir por arriba Vamos Ya estoy arriba Donde el niño Todo ese miedo Se la pasó corriendo Por la parte de arriba, chicos Vamos Sigamos Ya estamos acá arriba Ya estamos acá arriba En el corredor Vamos a ver Pero sí Pero sí Tenemos que revisar Todo bien Vamos a encontrar algo bueno Aquí en esta vida, chicas Una cajita de música Para nada perturbante Obviamente Seguimos No hay nutriciones, chicos Que me está Me está estremeciendo Bien cabrón Bien cabrón Ok Hay un cuarto Ay, chicos Uh Uh ¿Qué es esto? Uh Es un pulse Vamos a acomodarlo Ya lo voy a lograr Listo Lo hice Oh, puta madre Se están moviendo Esas madres se mueven Esas madres se mueven Esas madres se mueven Esas madres se mueven Uh 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 Sigamos Chingado No se muevan Conches o madres Uh Chicos Que pinche miedo Llegaron de la nada Los conches o madres Oh Ay, no sé ¿Qué será aquí? Pero encontré Una llave, chicos Y una foto Así que Yo sé dónde va la foto Quítense pinches Tontitos Yo me largo de aquí Ah, carajo Todo esto, chicos Vámonos Vámonos A la parte de abajo, chicos Aquí está lo de la foto Ya encontré lo de la foto, chicos Pero no me deja No sé por qué Oh Una nota Uh Que alguien me está siguiendo Ay, qué hermoso Me encanta cuando alguien me sigue Me tengo que apresurar, chicos Porque La luz de la lámpara Se me va a apagar Y Y ya no voy a tener Con qué, chicos Ok, estamos en la parte del piano Vamos a ver si esta es la llave Para abrir esa puerta de acá Vamos No, no es esta ¿Cómo que no es esa? Ay No me No me jodas Por favor Me siento estafada Voy a tener que regresar Ay, no La muerte Está en todos lados Nada No me digas No sabía Si no me dices No lo sé Ok Estamos en una Un cuarto Ahora Ay, chicos Ya me perdí Oh, shit Se me apagó la lámpara Ya no tengo baterías Me voy a morir, chicos Ya valí, verga Ya valí, madre Ya morí ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, chicos Creo que sí Esto fue todo por el juego de hoy Avancé lo más que pude La neta Pero sí Sí dio miedo Sí me dio mi buen Esgrimer Bien culero, chicos Así que sí, chicos Espero les haya gustado Esto fue Run Claro que sí, chicos Comenten que os dejo Les gustaría que yo jugara Si les gustó el juego Se los dejo aquí En la descripción del video Para que me lo descarguen Claro que sí, chicos Y pues sí Me despido, chicos Bye Suscríbete, por favor Tengo un libro de mi corazón Claro que sí Claro que sí Tengo un libro de mi corazón